Leonardo de Palo es un ingeniero italiano que trabaja en Shenzhen, al sur de China. Dice que esta megaciudad ha potenciado su carrera como fabricante de robots. Lo que encontré en Shenzhen es fantástico. Encontré un lugar llamado Waxiangbei. Es increíble porque hay todo tipo de electrónica. Todo lo que piensas sobre tecnología lo encuentras en el mismo sitio. Por ejemplo, necesitamos algunos sensores. Tomo el metro, voy a Waxiangbei, exploro sobre el componente y lo compro, lo pago. Llevo las piezas a mi laboratorio. Aquí junto con mi ingeniero construimos el prototipo. En la mañana de hoy tenemos una reunión para discutir con el gerente. Mañana por la mañana tengo el prototipo. Esto solo ocurre en Shenzhen. Esta es la razón principal por la que permanezco en China. Tenemos el prototipo que puedes ver. Si decidiéramos con mi equipo italiano fabricar el primer prototipo en Italia, probablemente tardaríamos tres o cuatro años. En China, en menos de un año. Normalmente, en el resto del mundo, la gente de mi edad se considera inútil, ¿verdad? Pero en China, respetan a las personas mayores. A China le gusta utilizar mi experiencia. Me pide que despliegue mi experiencia. Al mismo tiempo, estoy muy contento de vivir en China. China es realmente buena. Con información de la oficina en Shenzhen, China, Noticias Xinhua.